Hoy, Yahshua te revive, te levanta de las cenizas a su gloria. Hoy, cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier desierto, tristeza, prueba, enfermedad, crisis, separación, desempleo, cualquier no, será un sí en sus manos, bella mujer. No olvides que Él te cuida como a la niña de sus ojos, como dice el Salmo 17, 8, y te ha amado con amor eterno, y por eso te ha traído con misericordia, según Jeremías 31, 3. Levántate de tus ruinas, te dice el Señor, y mira hacia adelante siempre que lo mejor está por venir. Nunca te detengas. Primera de Tesalonicenses 4, 7 Él tiene un propósito para ti también, al igual que estas mujeres que caminaron junto al Mesías. Crea tu propia historia amada, al igual que ellas, y comparte. Sara te dirá, nada es imposible para Dios. Agar te dirá, hasta en el desierto, Dios suple. Raab te dirá, Dios puede usar a cualquiera. Ana te dirá, mi Dios contesta las oraciones. Ruth te dirá, no se acaba hasta que Dios dice que se acabó. Débora te dirá, la mujer sí puede ser usada por Dios. Esther te dirá, Dios es poderoso para transformar a un indigno en un noble. Isabel te dirá, aunque la edad sea avanzada, darás a luz lo profético. María te dirá, se hará contigo según la palabra de Dios. La mujer con el flujo de sangre te dirá, cuando todo ha fallado, Dios nunca falla. Él sigue sanando. María y Marta te dirán, las cosas muertas pueden volver a la vida. Dorcas te dirá, Dios nunca olvida lo que hacemos por los demás. ¿Y tú? ¿Qué dirás? Querida, te invito a caminar de la mano del Rey. Es un placer y da buenos resultados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.